Por querer llegar a tu vida Me olvidé Que en amores Igual que en trabajo El de arriba No mirar de abajo Me olvidé Me olvidé Ojalá Que la vida Te pase la cuenta Y tengas apuestas Pagar tu descenden Ojalá 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 Que en los brazos Que me destruido Encuentre castigo Tu corazón Por andar Detrás De tus pasos Por andar Detrás De tus pasos Llevo en mi alma Un gran dolor Yo creí Que era igual El amor Donde quiera Que no había En su cielo Fronteras Yo creí Yo creí Ojalá 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 Que la vida Te pase la cuenta Y tengas a fuerzas Pagar tu desdén Ojalá 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 Que en los brazos Que me des tu olvido Encuentre castigo Tu corazón Ojalá 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 Ojalá